Buenas tardes, bienvenidos al concierto de Flamengo y Poesía, cada domingo en las mejores pantallas de televisión. Vamos compartiendo a ritmo flamenco, ¡ole amigos! A la letra, el artífice de esta invención, Miguel Óscar Menaza. ¡Gracias! Pueden compartir con sus amigos que si somos más, podemos ser mejores. ¡Gracias! 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 Paseo por la letra, viste, paseo por las letras. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos de nuevo con nuestros instrumentos técnicos a punto. Seguimos con el concierto. Estas son las cosas del directo. ¿Vamos a exponer esta desde arriba? ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿Vamos a exponer esta desde arriba? Juntos por encargo de la poesía, ave de mar, incendio de borrascas. Lejanas serpientes me recuerdan. Limitivos a competir es desentierro en la guijón de la bugar. Y esta vez en lugar de volar a un globo. En mi casa, a sola con mi grandiosidad. Tonto un trozo de barro y ajo del hombre una canción. Paseo por las letras, viste. Paseo por las letras, leer, 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 leer. Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación. Sin limites más allá de su puerto. Y por eso vivo donde vivo. Su permisión astral. Vivo en el mundo por encargo de la poesía. Hava de mar, incendio de borrascas. Lejanas serpientes me recuerdan. Primitivos a competir es desentierro en la guijón de la bugar. Y esta vez en lugar de volar a un globo. Lejanas serpientes me recuerdan. Lejanas serpientes me recuerdan. En mi casa, a sola con mi grandiosidad. Tomo un trozo de barro y hago del hombre una canción. Paseo por las letras, leer, 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 leer. Toda mi verdad es la poesía, suprema desviación. Sin limites más allá de su puerto. Y por eso vivo donde vivo. Lejanas serpientes me recuerdan. dando cuenta o hacemos antes otra vamos a ver los amigos buenas tardes saludos de mar marlozada hola mar hola trujillo gracias compi gracias marquesa teresa poe buenas tardes o leo 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 carlos la torre no lo entiendo virginia y quepa antes no y ahora sí cuál es la diferencia yo ya no sé yo ya no sé cómo yo no sé qué diferencia tenéis vosotros bueno un niño no lo ve mayor y esto es una mujer no es que esto para todos los fans que hoy habéis echado de menos el tiempo para bailar pero hace mucho calor en este verano de madrid y es un ejercicio físico muy fuerte el de bailar y no se puede hacer a las 5 de la tarde bajo el sol ardiente de esta bola de calor entonces bueno pues por eso entiendo que todos comprendéis no es el mismo ejercicio que cantar por eso hay que proteger a la fauna ibérica que proteger a los artistas hay que cuidarles bueno y entonces ahora vamos a a cantar otra canción nueva del segundo disco que está por llegar otra canción 15 un y y y y y y y y en No, 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 no Laio, 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 laio Laio, 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 laio Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida por algunas palabras Esas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Con voz del amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza De un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre Por la misma persona Y tener la malentía Y tener la malentía Por amor de despeñarse Por el desfiladero De las horas Cada vez que lo amado Dejen soñar Y el amor Y el amor con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos Soles quietos enamorados Soles quietos enamorados De bailarinas Lunas y unas piedras Bailando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de mi vida Y ingresarían Ingrasada en el cosmos Los soles quietos giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz era sólo el reflejo De su búsqueda De su búsqueda Lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo Lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo Lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo Lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo, lo lailo Eso, para todos ustedes Que les queremos mucho Muchas gracias por acompañarnos Hace mucho calor, mucho calor por aquí, sí, más Espero, mujer, si es nuestro calor A ver, te dibujé La esquina donde nunca llegaste Y te dibujé por los salones Y fui ladrón para buscarte entre las sombras No hubieras sido capaz de matar Si alguien me hubiese dicho Que ese gesto que ese gesto te encontraba Fui yo Y fui muchos Muchos El amor Ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? El amor Ay, el amor ¿Dónde estará? 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 ¿Dónde estará? El amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El amor ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El amor ¿Dónde estará? Después, no te busqué más, encontré otras palabras El amor, ay, el amor, no te busqué más Encontré otras palabras, el amor, ay, el amor No te busqué más, encontré otras palabras Encontré otras palabras, encontré otras palabras Toma ya Toma ya, muy bien Gracias, amores Gracias, amores Bueno, y ahora no le pido nada a nadie Un poema de los que van a ser recitados esta tarde En el recital del poeta Miguel Oscar Menaza Que ya saben ustedes, a las 7 de la tarde Aquí en Grupo Cero Televisión Pues hoy, este poema que vamos a cantar ahora Forma parte de ese libro Poemas olvidados No le pido nada a nadie Para todos ustedes Para todos ustedes Para todos ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonría al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pidepan y yo amor Lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también Que la falta de pan mata y la falta de pan mata No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy Voy por la vida cantando y ese es mi único don Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar Le saludo amablemente y él me sonría al pasar El mendigo y yo tenemos algo en común Los dos pedimos, pedimos el pidepan y yo amor Lo peor lo peor los dos sabemos que la falta de pan mata Que la falta de pan mata y la falta de amor también 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 Para los amantes del pasado Vamos a cantar A ver... A ver... por ejemplo... La bulería La de... La bulería de la placita ¿Esa? O a mí la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo La Tarea de lo verdadero no está lo que conoce ¡Esa, esa! Amigos, ¿cómo van? Por aquí A mí, la poesía me lo permite todo A mí, la poesía me lo permite todo A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces te dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos ella no podrá para nadie Porque yo soy el que nació para que ella muriera Bendice de mí mismo Que sostengo en ella Para sostenerla Ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos La primera vez Adelante de mí Deseosa de mí Joven siempre joven Hablado Desequilibrado Y basta dormir De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailará Los libros venideros Muchas gracias Muchas gracias Esto es de poesía pura Es diferente A ver, a ver Vamos a seguir Vamos a seguir con el pasado Vamos a seguir con el pasado A ver si derretimos algún corazón El pobre hombre Que es una cortina en el 4 Muy bonita Vamos a seguir con el pasado ¡Gracias! El pobre hombre estaba sentado en la vereda con su mano extendida hacia el sol del poniente. Cuando bajé a la vista me encontré con sus ojos que no pedían nada. Ni comida siquiera, colgado de su cuello en un caliente día. Cuando vicio no pierda, soy fuerte todavía. ¡Ay! Soy fuerte todavía. ¡Gracias! 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 Y esbozó una sonrisa para poder decirme no quiero su limosna. ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Fantástico dúo! Dice Teresa Paul. ¡Gracias! 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 Sueño y el amor, brutal de mi conciencia, me condena a morir Así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando puedo y no tengo deseos Soy el amo de amo, palabra entre palabras, después despierto y miro mis manos y otras manos Y es todo tan carnal, tan mío cuando toco, magnífica soledad Todo es mi cuerpo, entre las sombras rejuvenecen los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas, vuelvo a soñar, vuelvo a soñar ¡Bravo! ¡Olé! Gracias, amigos A ver, empieza la próxima ¿Tenemos alguna más del...? Sí, sí, del antiguo Esta me corta, ¿cuánto? Perverto Vamos a ver Venga, del primer disco Tens Hasta la próxima Tens 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 ¡Gracias! 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 Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi carne y te contaba mis sueños Dame tu placer, yo te pedía tu libertad Dame mi libertad y te preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse a cuatro patas Dame tu yo ese que no te sirve para nada Dame tu yo ese que no te sirve para nada Yo te dije, favor mío Devuélvemelo todo, yo no puedo Devuélvemelo todo, yo no puedo ¡Olé! ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muchas gracias Muchas gracias A ver cómo vamos de hora Bueno, estamos a diez minutos de recitar Así que para terminar podemos hacer basta El cortita Y nos despedimos con ese fandango de Huelva Que se titula Basta ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Una precisión mortal Un punto aquí querrá decir Que todo se detenga Muchas gracias, queridos amigos Nos vemos en diez minutos en el Recital de Poesía ¡Hasta ahora! ¡Gracias!